No se lo que a mi me pasa, cada vez que yo te veo Me matas con tu mirada, si te hablo tartamudeo Para decir que me gustas, ando con muchos rodeos En verdad que me atarantas, siempre la riego y te veo Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, por favor no te hagas derrolar Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, esas caricias damelas ya Oye y es que ando enamorado compadre Invítala a bailar, invítala a bailar Eres una chica guapa, te admiro como trofeo No sabes lo que me encantas, tenerte son mis deseos Para decir que me gustas, ando con muchos rodeos En verdad que me atarantas, siempre la riego y te veo Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, por favor no te hagas derrolar Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, esas caricias damelas ya Suave, suave Pero con sabor A ver a cruz Y ahora con el travieso Y ese soy yo Pa' que lo bailes sabroso Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, por favor no te hagas derrolar Lo que pasa que no se como pedírtela, como pedírtela, como pedírtela Te aseguro que no aguanto mas, esas caricias damelas ya Y con esto le mando un saludo a todas las frotas Del bellizo contado de Tabasco Campeche Campeche Y Veracruz, compadre Y creo que mejor me voy, eh O Canules Campeche La Campeche 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 Gracias.